Oh, Jaja people, oh, Jaja, oh, Jaja people Yo traigo el ritmo que te hace temblar con mi Siki Saka, Ricky Mumba Tonifica la madera que tú tienes en la cadera Báilalo como tú quieras con destreza, but in the middle of the hole Con mi Siki Saka, Ricky Mumba En el medio del salón, I wanna dance and dance with you In the middle of the hole Yo quiero bailar con vos En el medio del salón, I wanna dance and dance with you In the middle of the hole Yo quiero bailar con vos Báilalo como tú quieras con destreza, but in the middle of the hole Yo, venga, 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 venga Báilalo como tú quieras con destreza, but in the middle of the hole Yo quiero bailar con vos En el medio del salón, I wanna dance and dance with you In the middle of the hole Yo quiero bailar con vos Báilalo como tú quieras con destreza, but in the middle of the hole Yo quiero bailar con vos 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 Báilalo como tú quieras con destreza, but in the middle of the hole Yo quiero bailar con vos No me duele a lanzar, no me duele a lanzar Gracias por ver el video